movies jaja BuB pau 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 ah marica b 2019 he tenido que ver eso ENTI engineers k rigo papu Ojalá, ojalá pudiera... Eh, pistola con mira, ¿tú tienes pistola con mira? Yo tengo pistola con mira también ¿Pistola con mira? Ok Pues ya está, pistola con mira Eh, mierda arma para pelear, pero bueno Se manda No le doy No le doy Dale, gamba Uy, ¿te han matado? Bueno, vaya ese Está allá donde la nada Ah, bueno, que siguen peleando No mames No mames Mirada por mí, seguro ¡Gracias! 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 ¡Mira luego, ahí viene! Eh, chavales Chavales, hay que usar la cabeza Hay que usar No Reprobo en streaming Voy a hacer muy buen Chavales Un placer Me hagas Vamos a ver Aquí hay que decir ¡Vamos a copiarse poco, what the fuck! ¡Pasar roto! ¡Pasar roto! ¡Tiene otra chica! ¡Me llevé! Una granada siempre son buenas, sí, sí! ¡Ah, ya llega el compañero! ¡Ah, no, no! ¡Quiz ha tirado, está tirado! ¡Quiz ha tirado! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 Típico de hamster. Pero qué manco y gay.